Música Bueno que tal amigos como están Bienvenidos a una entrevista más Aquí en su canal En la página de Facebook de Ugox Y bueno, en esta ocasión Vamos a conversar un poquito Con Virgilio Acuña Bueno, Virgilio no se está lanzando Al Congreso Pero tiene una política Que quisiéramos conocer Una postura política que quisiéramos conocer Y vamos a conversar un poquito con él Acerca de lo que Todo el mundo quiere escuchar Porque el título de este video Es una pregunta que todos Quisiéramos saber de qué se trata Bueno, para empezar Preséntate Virgilio ¿Cómo estás y cómo te está yendo? Cuéntanos Bueno, muchas gracias Hugo Por esta conversación Gracias porque Me da la oportunidad De Tal vez hacer que Más gente me conozca Porque algunas Ya me conocen Pero es importante Que Que me conozcan Más gente Y sobre todo Que puedan saber Cuál es mi posición política Qué es lo que pienso Políticamente Tal vez Cuáles son mis propuestas Y finalmente Mi pensamiento Respecto a la política actual Yo lo he dicho En algún Twitter Lo digo constantemente Es una responsabilidad ciudadana Participar en política Todos Todos La verdad Todos Tenemos esa obligación De Participar en política Es una responsabilidad Porque Al final de cuentas Es la política La que Decide Los destinos De un país Si es la política La que decide Los destinos De un país Entonces Nosotros Los ciudadanos Tenemos esa obligación De meditar De reflexionar Y de tomar La mejor decisión Para La conducción De nuestro país Muchas gracias Otra vez Y iremos desarrollando Esta conversación Bueno Más bien Gracias a ti Por Esta iniciativa De querer Conversar estos temas Bueno Voy a ir de frente Al grano Hace unos días O unas semanas Te comunicaste conmigo Y esto ya lo conté En más de una ocasión A mis seguidores Te comunicaste conmigo Vía telefónica Para manifestarme Tu Tu intención De apoyar A un candidato Que se está lanzando Ahorita a la presidencia Yo me sorprendí Porque La política De este candidato Como que dista un poco O dista mucho A mi parecer De lo De lo que yo pensaba De Virgilio Acuña Cuéntanos Quién es ese candidato Y por qué Lo apoyas Claro Cada uno Tiene una apreciación Diferente De Digamos De la Personalidad O la perspectiva De algún Político Yo Yo soy Tengo un largo Recorrido Político A mí Me conocen Los últimos años Por todo el acercamiento Que tuve Con Antauro Humana He postulado En el 2020 Por el partido UPP Y he defendido Muchas propuestas Que están En la ideología De Antauro Humana Y una de las propuestas Que siempre lo he defendido Es el tema De la lucha Contra la corrupción Uno de los temas Que he defendido Constantemente También Es el desarrollo De la empresa Empresaria Nacional Y el trabajo Para los peruanos Entonces cuando yo he visto Que existen 18 candidatos Presidenciales Incluyendo a mi hermano He analizado La propuesta De cada uno Y yo veo que En la propuesta Que más coincidimos Con Rafael Es el tema De la lucha Para la corrupción Para mí El único candidato Que habla así Directamente Que habla fuertemente Que habla con energía Que habla con Personalidad De la lucha Contra la corrupción Es Rafael Entonces Por ahí Viene Digamos Mi 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 relación Mi coincidencia Política Pero además Yo conozco Rafael Lo conozco Más o menos 30 años Hemos estado juntos En algunas cosas Básicamente Estuvimos juntos El tema De solidaridad Nacional Pero más que Porque lo conozco Como persona Mi deseo Y la gana Que tengo De apoyarlo Y pedir el voto Para Rafael Es el tema De la lucha Contra la corrupción Además De otra propuesta Interesante Que él tiene Ojo Que Como dije al principio Uno tiene La obligación De actuar Políticamente Y esto Lo aclaro esto Para que no signifique Que ahora Soy un afiliado De Renovación Popular Ni que soy parte De ese partido Como político Creo que la propuesta Va en la pena Y esa es la razón Porque estoy apoyando A Rafael López Aliaga Y Este apoyo Hacia López Aliaga Es algo Muy personal De usted O No sé si te puedo Tutear Porque siempre Te he tuteado No sé si Bueno Nosotros Yo tengo Disculpa Yo tengo Esa costumbre Casi natural Con los jóvenes De tratar Tú a tú Siempre en forma Horizontal Eso me hace Sentirme mejor Y hablar con más Con más soltura Te voy a tutear Como si fueras De mi edad Como si fuera Mi sobrino Te quería preguntar Si este apoyo A López Aliaga Es algo Muy personal Tuyo Algo Una intención Muy personal Que no tiene nada Que ver con Con OPP O con Esnocacerismo Porque supongo Que sigues Apoyando Sigues simpatizando Por Antaurumala Entonces Quiero saber Si es algo Muy personal O es algo Del partido Del frente patriótico Bueno Primero La Digamos La relación Con Antauro Antauro Ya no lo veo Más o menos Un año Desde enero Del 2020 No lo he visto Ya no tengo Esa relación Política Que lo tenía Antes Con mucha intensidad Comparto Alguna propuesta De él Pero ya no estoy En esa dependencia Política Que antes tenía En el frente patriótico Hace un año y medio Tratamos Con Antauro Y otros ciudadanos Tratamos de organizar El frente patriótico Peruano Pero no se logró Quedó En ese limbo De la gana De construir Construir el frente patriótico Pero no se hizo El frente patriótico En realidad El frente patriótico Existe Como una ilusión Como un sueño Como una gana De construirlo Pero no se hizo Y dado que Abasaba el tiempo Y en el tiempo Se hubieron Más que desacuerdos Antauro Incumplió Con dos o tres Compromisos Que tenemos Entonces Hizo que Que yo corte Esa relación Política Con Antauro Lo respeto Lo considero Como un amigo Pero políticamente Ya no tengo Ninguna relación ¿Por qué se rompió La relación? Por dos cosas Fundamentales Primero Porque el compromiso Era para que En UPP Donde él está Digamos Involucrado Se pongan En los primeros Números De los candidatos Al Congreso Se pongan A gente Del etnocacerismo Y eso no se cumplió Más bien A la gente Del etnocacerismo Lo dejaron de lado Y pusieron A otro candidato Y segundo El acuerdo Era que Si no podía postular Que yo vaya Como cabeza De la plancha Presidencial Pero avanzó El tiempo Y ese acuerdo No se cumplió Y como es natural Si no se cumplen Los acuerdos Uno tiene que cortar Y ahí cortó La relación Con Antauro Lo hice público Lo medio de comunicación Lo conoce Y ahí terminó La relación política Con Antauro Ahora ¿Por qué Si yo apoyo solo O apoyo El Frente Patriótico? La verdad que Como lo he dicho El Frente Patriótico No existe Como una organización Oficial Pero Sin embargo Como todo Como toda persona Alrededor de uno Hay toda una relación De personas Y en mi caso Yo apoyo Rafael Y junto conmigo Vienen personas De diferentes regiones Personas que me conocen Que tienen confianza Que han trabajado Conmigo Políticamente Que comparten Las ideas Entonces Ahora estamos apoyando A Rafael Yo Y miles de seguidores De otras regiones Tenemos gente En Arequipa En Huancabelica En Puno En Cajamarca En Lambayeca En realidad Es el apoyo Es el apoyo personal Pero un político Es como una especie De De un sistema solar ¿No? Que a su alrededor Hay miles de personas Y ese es el apoyo Que le estamos dando A Rafael Ok Has mencionado Hace un instante Bueno, hace un rato Que Antauru Mala Incumplió Según tú Dos o tres compromisos ¿Se podría saber Cuáles son? O de repente Es algo muy Muy este Confidencial No El tema es Son temas Políticos El compromiso De priorizar A los Dirigentes Que Que participaron En el endaguaylazo Hay dirigentes Que ya están Libres Y querían postular Y no lo cumplió Y al no cumplirlo Ahora Esos ciudadanos Ahora están participando Por otras organizaciones Políticas Por ejemplo En Tangna Hay un Un Etnocacerista César Copa Que estaba participando Por Verónica Este En Andahuayla Hay otro Hay tres Tres Digamos Etnocaceristas Que estuvieron Junto con Antauru En Andahuayla Pero sin embargo No lo consideró En la lista De UPP Más bien Ellos se han ido Por otro partido Político Esa fue una De las razones Por las que Se rompió La relación Y la otra Es que el compromiso Conmigo Era que yo Vaya como cabeza A la plancha Presidencial Pero no lo cumplió Y más bien Él decidió Que vaya El señor PP Entonces Yo ya Estando Al margen De esa Organización Política Ya no tenía Razón Para continuar En este Trabajo Político Con ellos Esa es la razón Porque Mantengo ahora Mi independencia Política Y con esa Independencia Estoy apoyando Rafael Allá Claro Pusieron a José Vega Al final Antes de seguir Me informan En comentarios Que El sonido Se escucha De rato En rato Entrecortado O sea De repente Es el micrófono Tuyo Este O es El Sí Se escucha Se escucha Como que Una Una Unirrupción Así Como que Cada Cinco Segundos Pero no es No es muy No es muy Perceptible Pero bueno A lo mejor Es el wifi Que está fallando Creo que es algo De conexión Estás con audífonos ¿No? Sí Estás con audífonos Pero bueno La gente comente Si se escucha Fluido O si no Hacemos que Virgilio se reconecte Otra vez Solamente cierras La aplicación Y otra vez Vuelves a entrar Nomás Esa sería La solución Alguna Una solución Pero bueno Yo quería preguntarte Vamos a continuar A menos que la gente Diga Insista con el audio Vamos a continuar Te quiero preguntar Sobre el José Vega José Vega Bueno Primero No sé Si conoces Al enocacerista José Luis Flores Castañeda Ah Sí lo conozco Ya Él Él No sé Qué opinas Él tiene un canal De YouTube Y a veces Me hacen menciones En su canal Ahí está Virgilio Va a reconectarse ¿No? Estás ahí todavía ¿No? No se va a reconectar Sí, sí Vas a reconectar Tu audio Está bien Más bien Este Este La pregunta Que estaba haciendo Es sobre Sobre Este Esnocacerista Que se hace llamar El Esnopatriota El cual Ahorita vuelve Virgilio Va a mejorar Su audio Va a reconectarse Bueno chicos Antes de hacer la pregunta Virgilio Acá Este Me preguntan Me dice acá Que el título del video No es adecuado Me dice Porque Porque parece Que fuera Progre Pero en realidad No Es una confrontación ¿No? A mí me parece extraño Que Que apoye A A una persona Que es contraria A sus Este Ideología política Eso no me hace Este A mí este De izquierdo O progre O lo que sea Me interesa saber ¿No? Yo puedo tener Una posición incluso Contraria Y puedo decir ¿Pero por qué apoyas A este? Si tú piensas distinto ¿No? O sea Es un cuestionamiento Que a mucha gente Le interesa En realidad Yo he entrevistado A mucha gente aquí He entrevistado A muchos Este Espera Ya volvió Este Y ahora sí Se escucha Creo mejor ¿No? Sí Era Bueno Creo que era el tema Del wifi Ya Te quería preguntar Sobre José Vega Eh ¿Por qué José Vega Al final Entra Como candidato Presidencial Y por qué Este El señor Por ejemplo Este José Luis Flores El El etnopatriota Que esa se llama en redes ¿Por qué Eh Dice que Lo considera traidor A José Vega ¿Qué ha pasado En UPP? ¿Por qué hay esa 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 confrontación? ¿Estás al tanto? Yo creo que Como te dije Al principio El compromiso De Antauro y Vega Era llevar A Etnocaceristas Digamos Comprometidos En la lista Al Congreso Y Yo sé Que surgió Un problema Con José Luis Flores Porque Le pidieron Dinero Para que se Incriba En la lista No estoy hablando De dinero Malavido No un dinero Digamos Como coima Si no Le pidieron dinero Para que se inscribe En la lista Y al no tener Ese dinero Entonces lo dejaron De lado Y ahí surgió Esa discusión Con él Y Y un Como le dice Un traidor Porque El acuerdo Era que Él vaya En la lista Al Congreso Por Lima Pero no Porque él no Tenía el dinero Que le estaban pidiendo Ah O sea Que UPP Estaba Prácticamente Cobrando Para inscribir A los congresistas Sí Yo creo Que hay Mucha Hay Alguna gente Que ha puesto Dinero No No tengo Ahora el nombre Ni el detalle Pero Eso se escucha Porque Uno en política Recibe las noticias Primero Y Yo he escuchado De muchos candidatos Que se quedaron Fuera Por Que no tenían El dinero Que UPP Les estaba pidiendo Para la campaña Bueno Esta situación De pedir dinero A veces A veces pasa En varios partidos Que Siempre Uno que quiere Siempre a veces Tiene que poner De su plata Esto es común ¿No? Y bueno UPP Tampoco sería La excepción Supongo Esa fue La razón Por la que Yo creo Que Por ese De pedir Dinero Han ido Muchos Senocasaristas Se pegaron Fuera Y Antauro No tuvo La fortaleza Como para Imponer La condición Que Pepe Vega Estaba Condicionando Porque si había Un acuerdo Que los Senocasaristas Sean candidatos Aunque no tengan Dinero Ha debido cumplirse Desacuerdo Pero no se cumplió Y esa es la razón Por qué José Luis Flores Le llama Traidor A Vega ¿Y tú Estás de acuerdo Con él O no? Con José Flores Bueno yo lo conozco Lo conozco José Flores Porque lo conozco Ahora El Neno Casarismo Y resulta Que es de mi paisano También es de Chota Es de una provincia De un distrito De Chota Cajamarca Entonces De Cajamarca Entonces En la campaña Nos hemos conocido Y es una persona Que Como todo serrano Cuando tú encuentras Un paisano Lo primero Es que te entiendes Y yo me entiendo Con él Como digo Porque es de una provincia De De un distrito De Chota Sí es un paisano Pero Como este Como este candidato Este Eh Eh Un candidato Pedro Pedro Castillo Castillo Ajá También es Chotano Pedro está Absurrando con el lápiz Es Es mi paisano Es de mi pueblo O sea Claro Nosotros Somos de una campiña Y él es de otra campiña Entonces Esa es la coincidencia Igual Con él Tengo una muy buena relación Porque somos Somos paisanos Aunque nuestro pensamiento Sea diferente Políticamente Pero con paisanos Tenemos una muy buena relación Con Pedro Castillo Incluso creo que Este Este señor Santos El de El que postuló Por democracia directa Hace una vez Hace un tiempo No me acuerdo su nombre Santos Gregorio Goyo Sí Gregorio Sí es Cajamarquino Pero en este caso El pacífico de Pedro Es de nuestro mismo barrio Es de nuestra misma comunidad Que es más íntimo Claro Bueno Este Yo quería saber justamente La relación que tenías Con José Flores Si es que lo consideras Todavía a tu amigo O de repente Cortaron por ahí Este Comunicación Pero bueno La cosa es que a veces Él me habla de ti Y bueno Este Él insiste en que En que hay como una Un desorden En un PP Y él Cree haberse salido ¿No? Él dice Yo me salgo de acá Y sacó cuerpo Como se dice ¿No? Y ahorita lo veo apoyando A De Soto Eso también me Me sorprende A De Soto Está apoyando Este El esnopatriota Lo que pasa Lo que pasa Es que Al Incumplir con los compromisos Generó un desbande De todos Los dirigentes Políticos Y cada dirigente Político Ha tratado de ubicarse En posiciones Diferentes Y tal vez Esa es la razón Por la que ahora UPP No aparece Casi en las encuestas Porque no hay El liderazgo Que se le puso Antes En el 2020 Tuvimos una sola dirección Y un solo liderazgo Y logramos Cerca del 7% De votación Pero Al Incumplir Antauro con los compromisos La gente ha tratado De ubicarse En diferentes sitios Como José Luis Flores Que está apoyando A Hernando De Soto José Luis Ha ido A A Huancabelica Y a Cucha Y ahí está trabajando Con la bandera Del tren Sí Porque Eso me acabo De entrar Hace poco Bueno Hice un video Diciendo que Estuvo conversando En persona Con el Secretario General De Avanza País Y al último Lo he visto Apoyando A Hernando De Soto Directamente Bueno Así he visto Fragmentación En UPP Incluso Ahora en el debate Prácticamente José Vega Abandonó el debate ¿Tú qué piensas De eso? Si hizo bien José Vega En irse del debate Y no aprovechar Para dar las propuestas ¿Qué opinas De eso Virgilio? La política Es la confrontación De ideas Primero la política Con la población Es el compromiso El entender La problemática Y ayudarles A resolver Esa problemática Y entre políticos Entre políticos La política Es la confrontación De ideas Y la discusión De las ideas Y es buscar Los entendimientos Esa es la interpretación De la política Entre líderes políticos Y yo creo Que muy mal Que Vega Haya Abandonado El debate Lo que Se hubiera quedado Y hubiera expuesto Sus ideas Y hubiera tratado De convencer Al resto De líderes políticos O al menos A la población Explicarle Que es lo que piensa Porque un político No se hace A la fuerza Ni abandonando La discusión De ideas Sino Se hace Con la confrontación De los pensamientos Entonces ¿Crees que lo que hizo José Vega Estuvo mal? O sea Fue un desacierto Irse del debate Por supuesto Que muy mal Es lo mismo Que Rafael También ponía en duda Yo le escribí A Rafael Le digo Rafael Tiene que asistir Y tienes que En el debate Plantear tus ideas Y en el debate Exponer tu pensamiento Pero no No correrse Del debate Ni esconderse Pues este Como lo ha dicho Vega Este sin Poder explicar Que lo que piensa Para el país Como lo dije Al principio El país Está en manos De los políticos Y la población Tiene Tiene la La oportunidad De seleccionar A los políticos De acuerdo a la propuesta Que tengan Para resolver Nuestros problemas Y en el caso Otra vez reitero En el caso De la corrupción El que tiene La propuesta Más clara Para mí Es Rafael López Aliaga Has mencionado Que prácticamente Vega Se corrió Eso es el verbo De que se ha corrido Vega Del debate Pero este Si bien No apoyas Que se haya ido Hay otra persona Dentro del partido UPP Que sí Apoya Que se haya ido Y es el señor Ricardo Belmond Que está postulando Creo Por el número uno Para Lima Por UPP No sé ¿Qué piensas De él Del famoso Hermanón El hermanón Que ahora Tengo Pepe Antes estaba Con el Postuló Por Lima Con el lapicito Si no me equivoco Entonces Ahora está Con la Con la izquierda Este El hermanón Que antes Parecía que no era De ese lado De la política Tú ¿Tú con él Concuerdas Bastantes Cosas Con Ricardo Belmond O Distas De él Primero que yo no conozco A Ricardo Belmond Lo he escuchado Su nombre Muchísimas veces Por lo que Ha sido Alcalde de Lima Porque es político Pero no los conozco Nunca he tenido La oportunidad De cambiar ideas Y por lo tanto No tengo nada Que opinar Porque nunca Me he encontrado En el camino Con él Para hablar Políticamente En realidad No lo conozco Ni puedo opinar Nada Sobre su Posición política Tampoco lo apoyas En nada No Como digo No lo conozco Ni escuché Su propuesta Política Yo tengo Mi propio Pensamiento Que todo el Perú Lo conoce La lucha Contra la corrupción El cambio De constitución El desarrollo De la empresaria Nacional La salida De las fuerzas Armadas Hacia las calles Para apoyar A nuestra sociedad Yo no dejo De plantear Mi propio Pensamiento Y las ideas Que yo tengo Para que Nuestro país Pueda cambiar Lo que se requiere En el Perú Es dos o tres Políticas de Estado Que hagan que el Estado De las cosas Cambien No podemos Continuar Con las mismas Políticas Que son débiles Y que mantiene El Estado Prácticamente En el mismo rumbo Lo que tiene que hacerse Es tomarse Cuando menos Dos o tres Políticas de Estado Muy concretas Y muy claras Para buscar Como dice mi hermano Un cambio de rumbo Y ese cambio de rumbo Solo se hará Con medidas radicales Si no hay medidas radicales El Perú va a continuar Con el mismo camino Un camino tan estrecho Tan difícil Un camino tan complejo Que cada vez Está camino Al despeñadero Yo soy de la sierra Y conozco Lo que es el despeñadero Cuando encuentras Un camino Muy débil Muy riesgoso Terminas en el despeñadero Y en ese camino Está el Perú Con el peligro De irse a un A un despeñadero Para que la gente Del campo Me entienda Que es un despeñadero Claro Este Eso es justamente La Un pensamiento Que Que se debe entender Yo Estaba hablando De De este De Ricardo Belmond Que apoyó Aplaudió La salida Del debate De Pepe Luna Pero hay algo Que Que también Llamó la atención Y es que López Aliaga Al principio Estaba leyendo No sé Si Si eso Te ha ¿Cómo lo has visto Eso de De leer Y En un momento Este Cambió de página ¿No? Dijo Ay perdón Dijo Entonces Ese fue creo El momento Más Este Incómodo Para él No sé si A ti también Este Te pareció ¿Qué te pareció eso? Este Vigilio Bueno Este Rafael Tiene Su Equipo De asesores Tiene Su Propuesta Política Tiene Su Esencia Política Él Como Persona Como lo he dicho Al principio Yo estoy Fuera de su Organización Política No participo En el núcleo Político De él Y Mis Pensamientos Son diferentes Salvo En esta Campaña Que si Estoy Apoyando Ahora No puedo Calificar Si estuvo Bien O estuvo Mal La lectura De su Propuesta Porque Como entenderás Si yo La apoyo No puedo Estar Calificando Lo que Él ha Hecho Lo que Yo Sigo Diciendo Que apoyo La propuesta De Rafael Y si Él Decidió Leer Sus Propuestas Tendrá Sus Razones Si Si Decidió Leer O Llevar Por Escritos Propuestas De él Y la Publicarlo Pero Lo importante Ha sido Que Aún Enfermo Y aún Con Medicamentos Aún Con Un Tratamiento Médico Que eso Si me Consta Él Asistió Al Debate Y Trató De Poner Los Pensamientos Que Tiene Para Nuestro País Hubo Gente Que Bueno Toda la gente Que apoya A López Aleaga En El debate Estuvo un poco Dividida Ya que Yo soy testigo De que Gente que lo apoyaba Renegó en su momento Del De 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 Lo que estaba leyendo De lo que Se equivocó A veces Hablaba Balbuceaba a veces Bueno No en todo el momento Pero hubo un momento En que En que no se le entendía Y Y luego Este Pero hubo también Otro grupo de gente Que lo apoya A López Aleaga Que dijo que Que puede leer No es necesario Una Como se dice Una Una oratoria Porque ya hemos tenido Un orador muy bueno Como Alan García Que al final Bueno Pusieron ese Ejemplo De Alan García Que era tan buen orador Que al final Nos metió la rata Como dicen Y bueno Entonces Esa Esa Explicación O esa excusa Dieron Y López Aleaga Dijo que estaba enfermo Que estaba Había estado en puno Que le faltaba la voz El aire Pero Pero después Sí Dime Dime Virgilio Yo voy a narrar Lo que pasó Yo hablé dos o tres días Antes con Rafael Iba a Arequipa Estuvo días en Arequipa De Arequipa Fue creo A Tangna Moquegua Después fue a Puno Y yo he estado Y yo he estado En varias campañas Subo Y he estado Cuando menos En diez campañas Políticas Para que La gente Que me conozco Un poco Más Campañas Que más Recuerdo Es la que hice Junto con Gustavo Momengiona El fundador De la república Que también Era ingeniero Civil Hicimos campaña Junto con él Creo que En el año Noventa Y hemos recorrido Todo el norte Entonces Como yo estoy en campaña Política Entiendo la situación De Rafael Irse a Arequipa Puno A Culiac A Moque En dos días Y recorrer Con las alturas El clima Y cuando uno está En campaña política No duerme Ni come Entonces Él de Puno Regresó directamente Al debate Pero regresó ya Con las amigdalas Mal Y lo que hizo Fue consultar a los doctores Y los doctores Seguramente Le recomendaron Algún remedio Algún medicamento Y eso es lo que Lo tuvo ese día Con Digamos Con la distracción Que no correspondía Porque para un debate Político Debió estar Totalmente centrado Y se nota Que estuvo agotado Y estuvo con medicamentos Por eso Es que tal vez Le recomendaron Que lea su propuesta Porque no estaba En las condiciones De salud Como para discutir Recuerda que Él no contestó A ningún agravio ¿Por qué? Porque no tenía Esa fuerza de la voz Que se requiere Para responder los agravios Pero sin embargo Terminado el debate López Aliaga Acudió a Willax Con Beto Ortiz Y estuvo conversando Con él Largo y tendido Como si no estuviera enfermo Como se le veía Muy lúcido Muy álgido Muy normal Entonces Eso es lo que No se entiende ¿Cómo es que llegó? Lo correcto Era que terminó el debate Se vaya a su casa Y descanse No hizo eso Y se le veía Muy normal Eso es lo que Me sorprende A mí ¿No? Pero hay que aplicar Tal vez no No tenga oratoria El señor López Aliaga No una oratoria Digo Así larga y tendida Normal ¿No? Eso es lo que yo opino Y no sé Si piense lo mismo Que yo Claro Hay muchas maneras De hacer la política Algunos tienen Toda esa facilidad Para desarrollar Ideas Conceptos Y propuestas En minutos Y en horas Tal vez hablando En medio de comunicación O en el público Otros El liderazgo Lo demuestran Con el ejemplo Por ejemplo En el caso Yo creo que Su liderazgo Lo demuestra Con el ejemplo Empresarial Lo que él ha hecho De tomar las concesiones Del turismo Y de los trenes En la época En que En que el gobierno De Fujimori Regalaba a todos Los extranjeros Me parece que es Un liderazgo Admirable Porque Es prácticamente El único peruano Que tomó Esas concesiones Ya En sociedad O no Pero fuera diferente A los destinos Del país Del país Si las concesiones De ese momento La telefonía La electricidad Las Las que Diferente Concesiones Que hemos tenido Los puertos Los puertos Los aeropuertos Lo hubieran tomado Los empresarios Peruanos Mira Hugo Y a todos los que me escuchan Qué importante fuera Para nuestro país Que la concesión De ese aumento Puertos Aeropuertos Carreteras Tres Fueriles Lo hubieran tomado Los empresarios Peruanos No tuviéramos acá Tanto extranjero Que lo que hace Es llevar nuestra riqueza Hacia afuera Y ese es el liderazgo Que hay que admirar De Rafael López Aliaga Que es el único Peruano Que tuvo esa capacidad De tomar una concesión Aunque a muchos No les gusta Y que son Yo le he puesto En Twitter Son antepatriotas Porque ¿Qué pasaría Si los treneros Tuvieron un empresario Chileno? ¿Qué pasaría Si los hoteles Tuvieron un empresariado O español O francés O italiano? Si fueran los españoles Hicieran lo mismo Que han hecho Con la telefónica ¿No? Que cobran Y cobran Y cobran Y cobran Y nunca pagan Sus impuestos ¿Cómo puedes tener Empresas así? Así que Como decía Si bien Él no tiene Esa capacidad Para Desarrollar Un gran discurso Pero tiene Ese liderazgo Empresarial Que es importante Que los peruanos Lo podamos Aplaudir Pero López Saliaga Está debiendo Impuestos Virgilio Está debiendo Más de 28 millones Eso lo dice La página Transparencia En Sunat Entonces ¿De cómo Yo soy empresario Y así como yo Tenemos No sé si habrá Millones de empresarios Medianos O grandes Pero La gran empresa Siempre está debiendo Si tú le haces Una mirada A la telefónica A Claro A las empresas Petroleras A las empresas Constructoras Todas las empresas Deben Es como parte De la vida empresarial La vida empresarial Es tener capital Es tener deudas Tener préstamos Y tener La capacidad Para ejecutar obras O sea El tener una deuda Con Sunat Digamos No es un delito Es parte De una vida empresarial Las empresas Se organizan Con el capital De trabajo Con los préstamos Del banco Y con las deudas Que uno pueda tener También O privadas O estatales Pero son deudas Que en su momento Tienen que cumplir Y como reitero Como reitero Perdón No solo Rafael Si miramos A las empresas Peruanas Si Rafael Debe 28 millones Habrá empresas Que deben 2.800 millones O 280 millones O 300 millones O 700 millones Hay empresas Que deben mucho más Claro Que todas No son políticos Rafael Como es político La observación Y los ojos Están puestos En él Has mencionado Que Deber O sea Es parte Deber Dinero al Estado O a las Unas Es parte De la vida empresarial Entonces lo mismo Lo mismo aplicaría También se reclamó Mucha gente En Facebook Yo veo Que publican Estas Unas Que no Que no Paga Digo Este Movistar Que no paga Sus impuestos Todo el tiempo Veo Incluso Cifras Veo De millones De millones Y los encabeza Siempre telefónica Después está Creo BSP No sé Cual más Está por ahí Pero telefónica Es el que encabeza Y yo siempre veo Que la gente Reclama Eso Y también López Salega Por supuesto Lo reclama Por eso Como yo Las deudas Son parte De la vida De las empresas Las empresas Se forman Por capital De trabajo Por créditos Por deudas Por pagos A futuro Pero Finalmente El tema Digamos De la De la campaña De La campaña De Rafael No debe concentrarse Solo en la deuda Que tiene Sino en la propuesta Que es lo más importante Por ejemplo Nadie ha propuesto Que todos los corruptos Los delincuentes Los violadores Todos los que faltan A la sociedad Puedan terminar En el CEPA No sé si los que me escuchan Conocen El CEPA Yo no he escuchado No he leído mucho Pero el CEPA Es como una isla Donde en la selva Donde todos se van Y todos tendrán Su Autosostenimiento Que lo tengan allá Porque vean Por ejemplo Es una idea Que yo Coincido con él El Perú Tiene como 60 cárceles Uno Se pregunta Cuánto gasta El país En mantener Como tenemos Como 100.000 presos Mejor que los 100.000 Vayan a la selva Y que produzcan Su propio alimento Que producan Su propia vivienda Y producan Su propio vestido Porque el Estado No puede estar gastando Tantísimo dinero En mantener A 100.000 presos Además del gasto De la alimentación diaria Es la administración De las cárceles Tenemos 60 cárceles Cuánto nos cuesta Anualmente Esa cárcel Y esa es la razón También por la que Yo apoyo a Rafael Porque tiene una medida Muy clara Respecto a la lucha Contra la delincuencia Y la corrupción Mira, Virgilio Como me has justificado El hecho De las deudas A ZUNAT Mencionándome Lo del CEPA Como si estuvieras Yéndote a otra pregunta A otro tema Pero este Claro Como propuesta O sea Tiene la debilidad Que es la deuda Pero tiene la propuesta Que Si tiene Claro Si tiene la deuda Yo digo Si él es millonario ¿Por qué no lo paga Tan simplemente Como sacar De su bolsillo Y dárselo a la ZUNAT Para que no le esté Molestando con ese tema Yo no sé Por qué no lo hace Es algo tan sencillo Mira Yo no puedo Yo no puedo entrar Al Digamos Al desarrollo O a la explicación De las deudas Que tenga la empresa De Rafael Porque él sabrá Que es lo que ha pasado Y sabrá explicar Sobre ese tema Yo Lo que he querido Es explicar En términos genéricos Cuál El funcionamiento De una empresa Porque yo también Tengo empresa Y sé Y yo también Debo beneficios sociales Debes este tributo Debes impuestos Debes contribuciones Esa es una cuestión normal Pero como me reitero El tema de las deudas De Rafael Solo él sabrá explicar Por qué no lo paga Y por qué llegó A ese monto Tendría que Tendría que Entrevistarlo Al mismo Rafael López Alega Porque Él Incluso le ha dicho Cualquiera que me cuestione De mis deudas Lo voy a enjuiciar Entonces Bueno Tendrás Tendrás otro juicio Tendrás otro juicio Pero valdrá la pena Valdrá la pena Amigos Has mencionado Lo del CEPA El CEPA Es una cárcel Que ahorita está Inactiva O sea Ha sido una Penitenciaría Pero ahorita No está funcionando Porque creo que En el año 93 La Inhabilitaron En el año 93 Justo cuando Fujimori Instauró La nueva constitución Esta cárcel Dejó de estar En funcionamiento Y ahorita Es un centro Ganadero Pero sigue Perteneciendo Al Instituto Nacional Penitenciario ¿Cómo haría López Alega Para reactivar Esta colonia Penal Del CEPA Así como El CEPA Está la isla Acá El Frontón El Frontón También sirvió Como una cárcel Y la isla Servió ahí Para que los presos Puedan Este Puedan Digamos Con menos costo Para el Estado Vas ahí Están más seguros Porque no podrían Ir Aunque del Frontón Creo que muchos Escapaban nadando Pero bueno Esa es una historia Del pasado Tanto el CEPA Como el Frontón Pero antes De entrar A desarrollar López el CEPA Yo quiero comentarte Hugo Cuando nos escuchan Se creó Australia ¿Cómo? En el año Por la Segunda Guerra Mundial Después de la Segunda Guerra Mundial O tal vez antes Empezó la delincuencia En Europa Mucha delincuencia En Inglaterra En Francia En Italia En los países desarrollados Mucha delincuencia Entonces Lo que hicieron ellos Los gobiernos Lo que hicieron es Mandar a esta gran isla Porque tú sabes Que Australia Es una isla Más grande Del planeta Entonces dijeron Bueno Para no construir cárceles Y no estar manteniendo Tanta gente Que vayan a Australia Empezaron a Australia A mandar a todos Los delincuentes Y ahí Surgió Australia Porque los delincuentes Que esa gente delincuente Tendrá su propia capacidad También para producir Empezaron a organizarse Y luego han terminado Con desarrollar Una nación Como es Australia Claro La historia será larga Para ver cómo se ha hecho Australia Pero Australia Es uno de los países Más desarrollados Del planeta Con un percapita altísimo Pero surgió Producto De que los delincuentes Europeos Fueron trasladarlo A esa isla La lógica acá En el CEPA Es que a todos Los delincuentes Ojalá haya Una isla En la selva Mucho más grande Que el CEPA Como que fuera Un Así Como si fuera Un departamento Del tamaño De Tumbes Por ejemplo Que vayan Todos los delincuentes A un Un área Tan grande En la selva Y que ahí Desarrollen Su propia vida Desarrollen Tal vez El crecimiento Del propio Del propio Territorio Para Por un lado De evitarnos Los gastos Y por otro lado Que ellos Generen Su propia Autosuficiencia Autosostenimiento Y ha habido Yo mismo En el Congreso De la República Cuando estaba Congresista Presenté Un proyecto De ley Para hacer Las cárceles Productivas Yo presenté Un proyecto De ley Que decía Por ejemplo Todos deben saber Lo que es El proyecto Olmos El proyecto Olmos Tiene 100.000 Hecares De desierto Y yo En ese momento Para hacer Un proyecto De ley Para que En ese desierto Ponle En 5.000 O 10.000 Hecares Puedan irse Todos los presos Porque cada cárcel Acá es una hectárea Imagínate 10.000 Hecares Tienes Todo un pueblo Entonces Por eso Coincido también Con Rafael Porque creo Creo que es Es momento De desplazar Todos los presos Hacia allá Y te evitas Detener a los presos Cerca Te evitas Acá en los pueblos Detener a los Abogados Que van a discutir Y estar defendiendo A los presos Creo que esa es una idea Que debe desarrollarse Con un mayor sentido Humano también Porque no es solo Hoy váyase a la selva Sino Con un sentido humano De tal manera Que instalados allá Pueden desarrollar Su propia productividad Entonces ¿Tú crees que es posible Activar esta Yo creo que sí Por supuesto Te he puesto el ejemplo De Australia Australia Sur El frontón No lo he pensado Lo que es el frontón Pero yo creo que Con el cepa Es suficiente Ojalá El territorio El cepa Sea mucho más grande Que se le armen Las condiciones humanas Y que allá Cada presos Mira Cada preso Sabrá Tejer Sabrá saber Artesanía Hacer música Fabricar guitarras Fabricar ropa Fabricar artesanía De todo ¿Cuántos presos Pueden hacer Literatura? Pueden hacer poesía Son seres humanos Pero no todos Pero muchísimos Pero todo ser humano Tiene un talento Para algo De allá Pueden salir Muchísimas cosas Porque En espacios Más libres En espacios Que ellos tengan Más libertad Pueden desarrollar Los talentos Que muchos de ellos Podrán tener Como digo Y pueden fabricarse Artesanía Pueden fabricar Hacer música Teatro Todas las cosas Lo que el ser humano Tiene Sí Y te mencionaba También el frontón Porque a mí Este Me parece Que el frontón Ha sido como El alcatraz Peruano ¿No? Una Es una isla También Igual que el alcatraz En California Estados Unidos San Francisco San Francisco Incluso hay una película Del alcatraz De una fuga Una fuga famosa Que ha sido Ha sido verídica Y pues Este Y también tenemos Nuestra historia Aquí en el frontón Que también ha sucedido Una historia así De película De De la La matanza Del frontón Pues ¿No? Durante el gobierno De Alan García Que también ha sido Algo así De película Pues ¿No? Cualquiera haría una película De ese tema Sería Sería interesante ver Pero bueno Este ¿Por qué se han cerrado Estas cárceles? ¿Por qué? ¿Por qué ya no funcionan Este tipo de cárceles? ¿No será porque Será inviable Sostenerlas? No es más fácil Tener dentro De la ciudad Un penal Donde tenemos Más Mayor acceso Porque mantener Imagínate En la isla del frontón Hacer un sistema De agua potable Ahí es más caro Que hacer un sistema De agua potable En la misma ciudad Por ejemplo El penal de Sarita Colonia Está en la ciudad Está en medio De un asentamiento Y funciona normal Porque llega Agua potable Llega a luz Fácilmente En cambio Llevar energía eléctrica Hasta la isla del frontón Es caro Entonces ¿Por qué activar Si esto es así? ¿No crees que Que es mejor Este Habilitar más espacios Dentro de la ciudad? No Yo Como te digo En el congreso Yo planteía Un proyecto de ley Para sacar Las cárceles De las ciudades Porque siempre Son un punto De contaminación Yo vivo Y viví muchos años En Chiclayo Y ahí A 20 minutos Está la cárcel De Pixi Construida Para 800 Reos Y tiene cerca De 3.000 Entonces Todo eso Genera Muchísimos problemas De diferente índole Entonces Esos 3.000 Finalmente Terminan Sufriendo Dentro de las cárceles No es que se rehabilitan Sino que más bien Se complica más su vida Si construyen Si construyen para 800 Si viven 3.000 Y ahí están expuestos A muchos problemas De salud Muchos problemas Sociales Muchos problemas Internos Entonces esos 3.000 Mejor Mandarlo a un desierto Mandarlo a la sierra Lo que ha dicho Bengolea Que vayan acá Este A dónde Bengolea Hablaba algo De un penal De Puno Que está a 5.000 metros De altura Si, si, si Si he escuchado Donde estuvo Los del senderistas Estuvieron ahí Pues Marisa Garrido Leca Se fue allá Me parece Junto con Lori Berenso Claro No recuerdo el nombre Pero ese es Esa cárcel Está a 5.000 metros De altura Está más libre Pero tiene más espacio Yo he visitado Muchas cárceles Como digo He visitado PIX en Chiclayo He visitado acá En San Juan De Gancho He visitado en Alcón Varias cárceles He visitado Y es Penosa la vida Que tienen ellos Tienen En un cubículo De 4x4 Viven 10 personas 8 personas Es muy penoso Y yo creo Que una vida Mucho más cómoda Lo van a tener en la selva Donde tengan libertad Para hacer deporte Para jugar Para cultivar O para criar Un hombre por naturaleza Tiene su propia actividad Puede indicarse A la agricultura O a la ganadería Pero cada uno Tendría una vida Inclusive Mejor Que las cárceles De acá Veo que tú Que la Que esta idea Que me dices Va por el lado De los derechos humanos Por un lado Tenemos Por un lado Tenemos Digamos En la ciudad Presos Que viven Así como Sardinas Pero en un lugar Como el Cepa Vivirían Con más espacio Pero igualmente Aislados Porque visitar A un reo En el Cepa Me cuesta más Que visitarlo A tres cuadras De mi casa Que estaría un penal O de repente En el frontón ¿Cuánto cuesta Ir a visitar Alguien al frontón? Tengo que cruzarme El mar Es costoso Entonces estarían Más aislados No podrían recibir Visitas de nadie Entonces Parte de sus derechos humanos Se verían también afectados Porque no pueden Conectarse con sus familiares Eso también es otro punto ¿No? Que no sé si Lo que pasa es Que Hugo Es que El que está sentenciado Por algún delito No tiene que tener Las mismas condiciones De la persona Que se porta bien El que está sentenciado Tiene que ser Tiene que tener Sanciones reales Porque si no No había corrección De la sociedad En la campaña Del 2020 Yo Varias veces Y en muchas Entrevistas Yo he dicho Que a los Básicamente A los corruptos En el caso de Alto funcionario Como presidente De la república Nosotros le aplicaremos La pena de muerte La gente que me escuche Me ha escuchado Muchas veces Hablando de ese tipo Pero Este Uno también va cambiando La pena de muerte En la práctica Es lo mismo que La Ponerle una Sentencia Indefinida ¿No? Claro Este La Cadena perpetua Cadena perpetua Exactamente Claro Este Justamente Yo estaba diciendo Que Y concordando Con lo que dices Para que un reo No tenga las mismas Condiciones de vida Es por eso Que Viven en sardinas Así En estas cárceles Dentro de la ciudad Pero sin embargo Tú me dices Que Que tengan más espacio Eso no es darle Una vida Más normal Del ¿No? ¿No crees Que Que es un poco Contradictorio? Claro Pero Pero Están Incomunicados Están Incomunicados Y no tienen La libertad Que lo tenemos Nosotros ¿No? Y por otro lado El tema central También está En Descargar El gasto Y la responsabilidad Que el Estado Tiene En mantener ¿Cuánto cuesta Mantener un precio? Ahora tenemos Cien mil Seguro Pero Ese dato No lo tengo Pero mantener A cien mil Personas Mantener la administración De sesenta cárceles Con funcionarios Policías Con seguridad Con Con todos los detalles Que una Un centro Carcelario Requiere Es un gasto Inmenso Lo mandas una sola vez A la selva Y ese presupuesto Podría ser utilizado En otra partida En beneficio De la población Con la ventaja Con la ventaja Que allá De los cien mil Tendrás Cuando menos Cincuenta mil Que pueden producir Y generar Su propio trabajo Para su familia Pueden cultivar O pueden crear Ganado Y eso Será para su familia Ya no están dependiendo Del Estado La cárcel Que Que mencionamos En Pundo Creo que es Cachapalca No Chalapalca Me parece Chayapalca 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 Es un penal No conozco No conozco Pero No sé dónde será Pero Chayapalca El tema El miedo Chayapalca Por la altura Y el frío Entonces Tener un hombre O mujer Sentenciado Durante Veinte o treinta años En un frío De cinco metros De la altura Sanción ejemplar Claro Pero para una persona Que es de la sierra Pues normal A esa altura El lugar Creo que queda En Tarata Tacna Me parece No es Puno Exactamente Pero creo que está cerca La verdad Que no estoy enterado Pero he visto Pero bueno Este Has mencionado Hace Hace un rato La pena De muerte Para quiénes sería Esta pena de muerte Y cómo lo lograríamos Porque Tendríamos que salirnos Del Ya sabes Del pacto de San José Y eso requiere un referéndum Y requiere plata Requiere dinero O sea Todo nos va a costar plata ¿Qué vamos a hacer Para aplicar eso? Si es que Realmente queremos aplicar eso Claro Yo Este Lo he defendido Esa propuesta Porque Primero Que no es que en el Perú Podamos ser el Primer país Que aplica Esa Esa sanción En el mundo Tenemos como 60 países Que aplican Pena de muerte Por Grandes delitos De corrupción Acá no más En China Este En En Estados Unidos Se aplica la pena de muerte Entonces Para los presidentes Que Que Son Corruptos Para los presidentes Que traicionan al país Quizá corresponde Una medida ejemplar Lo dije al principio De la conversación Nuestro país Está esperando Que un presidente De medidas radicales Tiene que Un presidente Dar medidas Que puedan Conmover a la población Un mensaje Que pueda conmover Y que la población Diga vamos a corregirnos Porque no se trata De una sola persona Si no se trata De los 32 millones De peruanos La aplicación De la pena de muerte Para los presidentes O altos funcionarios Que roban O para los Los violadores De niños De niñas Tiene que ser Ejemplar Para que en adelante La población Pueda cambiar Si seguimos Con estos procesos De ir al ministerio De justicia Que le ponen 20 o 30 años Que redimen Porque trabajan Porque estudian Finalmente La sanción No es ejemplar Pero reitero Que nuestro país Requiere Medidas Mano dura Radical Mano dura Mano dura Que no me confundan Con Keiko Es lo mismo Es lo mismo Que está diciendo Radical Medidas radicales Mano dura Medidas radicales En la economía Medidas radicales En la lucha Contra la corrupción Medidas radicales En la seguridad La seguridad Es el derecho De nada Más importante Lo que tenemos Hijos Lo que tenemos Familia Uno está preocupado Cuando sale en la calle ¿Qué puede pasarles En la calle? Si porque tienes Un teléfono Tienes una cartera Te van a robar Entonces La seguridad Tiene que ser Un tema fundamental Para nuestro país Por eso Yo coincido Con Rafael Porque yo he dicho Siempre De que Son las fuerzas armadas Las que tienen que salir A la población No podemos tener Cuatrocientos mil Trabajadores De las fuerzas armadas Entre la marina La marina La aviación Me alegra Que coincidamos Con esa propuesta Lo he escuchado También anoche A Salaberry Decir lo mismo Lo dicen Pero nosotros Venimos diciendo Desde el año pasado Las fuerzas armadas Tienen que salir ¿Con qué? Con su sistema De inteligencia Con los tanques Con las camionetas Con las computadoras Con los aviones Tienen como Trescientos aviones Pequeños Y helicópteros Con sus barcos Tienen que salir Y dar seguridad A toda la población Para que con la seguridad Las familias Puedan trabajar Y puedan producir Sabiendo que no va a pasarles Nada en la calle Ese es una medida radical Y esa medida Se No Los aviones A disposición De la sociedad Porque hay un accidente En Calpa Hay un accidente En Puerto Maldonado Pero eso se hace Cuando hay un evento Ahí está Por ejemplo Hubo el fenómeno Del niño costero Aviones y helicópteros Fueron para el norte Llevando ayuda Militares Eso siempre creo que Se ha hecho Tal vez sería la idea Hacerlo más seguido No Que sea permanente O sea ¿Por qué esperar Que las fuerzas armadas Salgan solo cuando llueve O cuando hay un terremoto? Que salgan Que salgan todos los días Porque nuestro Cuesta gasolina Hugo Es mucho Hugo ¿Cuánto nos cuesta Cuánto nos cuesta Mantener a esos Cuatrocientos mil Elementos De las fuerzas armadas Si todos los meses Ganan sus sueldos Mejor Por ejemplo Para la vacuna Para la vacuna Del COVID ¿Qué nos salen Las fuerzas armadas Con todo su aparato Sus movilidades Sus helicópteros Sus lanchas Lo que tengan Y apoyan Para la vacuna Tiene que ser Una fuerza auxiliar Las fuerzas armadas Y a eso Yo lo que le llamo Es un cambio radical En otro país Eso lo llamas Mano dura Cambio radical Mano dura Para que este país Cambie Mano dura Por ejemplo En la economía Lo he dicho Varias veces Y lo he dicho También en esta conversación Rafael Es un empresario Ejemplar Porque es un Empresario Peruano Que ha tomado Los recursos del país Para crecer Imagínese Que hubiera Cien empresarios Como Rafael Y otra vez Como ejemplo Este Hugo Ojalá Los jóvenes Que te escuchan Corea del Sur En 1950 1960 Era más pobre Que el Perú El Perú Le daba Ayuda económica A Corea del Sur Era más pobre Era mucho más pobre Que nosotros Su per cápita Era 50 dólares En Corea del Sur Era 50 dólares ¿Qué pasó? Lo que pasó Que hubo un gobierno Tan duro Que dijo El país va hacia adelante Va a salir Adelante Con la protección De su aliado Ahí nació LG Nació Samsung Nació Hyundai ¿Qué año? Y no sé qué otra empresa Pero cuatro En 1950 1960 Pero LG Samsung Son más antiguos Ese año Son del año Claro Pero el gobierno Hizo una alianza Con esas empresas LG Hyundai Y Samsung Y el gobierno Hizo una alianza Con esas empresas Y fueron las empresas De Corea del Sur Las que hicieron Que su país Salga adelante Y esa es la lógica Que hay que aplicar En nuestro país Ojalá tuviéramos Empresas Transnacionales Ojalá tuviéramos Empresas Que tengan un Lederazgo Internacional Para que con La generación De trabajo De nuestras empresas Nuestro país Pueda salir adelante Para generar trabajo Para generar oportunidades Mira lo que ha pasado Cuando viene A las empresas Extranjeras Viene Odebrecht Y ha contaminado A todas las constructoras Y a todo el país Viene Telefónica Te exige Te exige Te cobra lo que quiere Y no paga los impuestos Vienen las empresas Chilenas Acá A los supermercados A los grandes centros Comerciales Explotan a nuestra gente Le pagan sueldo mínimo Y hasta luego Hasta acá no más Esa cosa No podemos permitirlo Tenemos que Y cómo vamos a Tenemos que bus Dime Sigue Sigue Continúa Buscar el desarrollo De nuestro empresario Nacional Lo pongo como ejemplo Corea del Sur Corea del Sur Se hizo grande Por la relación Entre gobierno Y su empresariado Eso yo quisiera Para mi país Que ojalá algún día Tengamos Empresas Con un liderazgo Internacional ¿Cómo vamos a Hacer que estas empresas Comiencen pagando Sus impuestos Si López Salega Pues no paga El suyo Eso también Me he preguntado Hace un rato Ya hemos hablado De eso Y Tendré que dar El ejemplo López Salega De pagar Sus impuestos Si es que desea Cobrar O hacer que Estas empresas Paguen Porque ya es Mucho aprovechamiento De Telefónica Y estas otras Que nada Que están Debiendo al Alegrario Público Pero bueno Por eso Por eso digo Hugo Tiene que haber Una política Nacional De De cortar Todo Y empezar Con algo nuevo Cortar todo Y empezar Con algo nuevo Si es cierto Has mencionado A A Odebrecht Y Y López Salega Hace una promesa Que es Este Tirar O echar a patadas A Odebrecht Prácticamente Y esto me recuerda A lo que hizo Velasco Con la IPC Porque Quiera ser o no O sea Lo que hizo Velasco Hizo lo que Ningún otro Antes había hecho Por ejemplo Velaunde No lo hizo Odría No lo hizo Nadie lo había hecho Llega Velasco Y Echa A A la Internacional Petroleum Company Bueno También De manera Constitucional Pero lo he hecho ¿No? Perdón Hugo Alguna vez Hemos conversado Contigo Este tema De la IPC Tenía como Cien años Venía desde el año 1800 Desde la época De Pírola Exactamente Tenía cien años Un problema Sin resolver Y vino Velasco Y lo resolvió El problema Que luego Para adelante Mal o bien Administrado Pero ese problema Se resolvió Y cuando Rafael dice Voy a Echarme a la Odebrecht Tiene que De una forma Aunque sea Inconstitucionalmente Aunque sea Inconstitucional Porque lo que Tiene que ser Es No importa La razón Pero lo que Tiene que hacer Es cortar El problema No puedes Convivir Con los problemas Permanentemente Y esa es También otra De las razones Por lo que Yo coincido Con Rafael Porque por ejemplo Para los que No conocen Lambayeque En Lambayeque Se hizo el Proyecto Olmos La irrigación Ese proyecto Demoró Como Cien años En ejecutarse Después de cien años De lucha Del país De la población De los Lambayecanos Se ejecutó El proyecto Y todo el proyecto Terminó en la mano De Odebrecht Ese es Absolutamente Injusto Y que ojalá Ojalá Cuando llegue Llegue Rafael Pueda recuperar Todas esas tierras Que le corresponden A los Lambayecanos El agua Es de los Lambayecanos Las tierras Es de los Lambayecanos Pero no sé Por qué negociación Ha terminado En manos De Odebrecht Y esa es otra De las razones Porque Como le digo Sigo apoyando A Rafael López Saldiaga Es importante Que los jóvenes Y la gente Puedan leer Que tenga la información Que tenga todos los datos Para que la propuesta Que uno tiene Puede ser entendido A cabalidad Porque si no Simplemente dice Inconstitucional Pero hay que ver Los antecedentes Y lo que tú has puesto El ejemplo de ley Creo que es un claro ejemplo En que en el país Tiene que tomarse Medidas sumamente radicales O como tú le llamas Mano dura Claro Virgilio Justo por eso Y antes de que continuemos No sé si Si tienes Está un poco Tu imagen está un poco Sin luz Puedes prender la luz En tu habitación O de repente O no importa Seguimos así A lo mejor Me han cortado la luz Porque la luz Ahora depende De los colombianos Este ya no es Una luz peruana Creo que la mitad De la luz O son empresas chilenas O son empresas Este Estás a oscuras A ver A ver ahí Ahora sí pues Aunque hay un poco No importa Se ve mejor Porque la luz Creo que la luz Un poco es de los chilenos Y otra poco es de los colombianos Ah He visto que se vendió A los chinos Creo que hay una empresa Que se vendió a los chinos Pero bueno Tenemos que Tenemos Hugo Perdóname 30 segundos más Tenemos que invocar A nuestra A nuestra Población A nuestros jóvenes A estas nuevas generaciones Que tenemos que tener El amor A nuestro país Y tenemos que desarrollar Nuestros propios talentos Nuestra propia creatividad Nuestras propias energías No podemos estar Dependiendo constantemente De extranjeros Y esto no significa Ser un nacionalista Significa Que tenemos que crecer Como personas Como empresas Y como sociedad Veamos Primero el ejemplo De Corea del Sur Lo reitero Que ese Ese país se hizo Con la alianza De las empresas Y veamos también El Corea El ejemplo de Australia Estrália se desarrolló Porque todos los presos Fueron Todos los presos europeos Fueron a esa isla Pero bueno Este El ejemplo que yo te puse Del IPC Creo que era un ejemplo Muy muy claro Y si Y si López Salida Expulsa A Odebrecht Y si A mí lo que me preocupa De esto Es que Tal vez no lo pueda hacer Porque Al fin Queramos o no Hay contratos Hay concesiones Todavía con Odebrecht Que están vigentes Hay este Peajes y todo esto Que tendría que Cortarse Todos los peajes Y para hacerlo Tendría que rescindir Contrato De toditos Y así Tendría que hacerlo De facto Tendría que Por la fuerza Tendría que rescindir Todos estos contratos De Odebrecht Que existen En el Perú Y Y la única forma De hacerlo Es por la vía Inconstitucional ¿Qué consecuencias Acargaría esto Si es que logra Hacerlo por esta vía El señor López Saliaga Uy Se desconectó Ya se vuelve a conectar Se desconectó Ahí está Virgilio Se quedó sin internet Pero Ahorita se va a conectar Me está avisando Que ahorita se va a conectar Voy a leer Ya está Ya se conectó Ahí te la vamos a poner Virgilio ¿Qué pasó? ¿Se cayó tu internet O qué? También es de los chilenos También es de los colombianos El internet El internet Que son telefónicos Los mexicanos Está claro Claro es de los mexicanos ¿Escuchaste mi pregunta O no? No, no le escuché Ya, la repito ¿Cómo? Hice la comparación Con el IPC Ya que el IPC Fue algo muy parecido Que ocurrió En la época de Velasco Si Si el señor López Saliaga Desea Tumbar a Odebrecht O prácticamente Sacarlo Retirarlo del país Tendría que Rescindir Todos los contratos Que hay Con los peajes Que son Un montón de contratos Concesiones Que todavía Existen con esta empresa Ojo Que hay que aclarar Que La cúpula Corrupta De esta empresa Están todos presos Siendo investigados Y muchos de ellos Ya con sentencia Ahorita Quienes están En el directorio De Odebrecht Son otra gente Que han puesto Y Odebrecht Es una empresa vigente Que está trabajando Y todavía tiene Contratos Con el estado peruano Que tiene que terminar Lo que tendría Que hacer López Saliaga Para tirarse A Odebrecht Del Perú Para votarlo Sería rescindir Cada contrato Y la única manera De hacerlo Es por la vía Inconstitucional Porque no hay una forma No podría O sea Tendría que ser Un Velasco López Saliaga Para tirarse A Odebrecht Sería una reforma Que estaría haciendo Tú apoyas esto Pero a mí me parece Que es inviable Y que no lo va a poder cumplir Si es que llega al poder Para mí Me parece que Me parece una propuesta Populista ¿Qué opinas De mi opinión? Virgilio ¿Me escuchaste? Virgilio Tu internet Virgilio A ver dime Escuché a Rafael En una de esas Intervenciones Que él tenía Como jefe De su equipo De asesores Al doctor Vistay Pero hay Varias maneras Yo creo que Hay varias maneras De intervenir O expulsar A Odebrecht Yo no soy abogado Pero Con larga vida Empezar que tengo Creo que una de las formas Sería expropiar Que es lo que hicieron Con la IPC Vas al día siguiente Con una de las propias Y luego ya te arreglas Con ello Pero esa sería La manera Una de las maneras De sacarlo Creo que Rafael Está hablando De poner una Una sanción Económica Pero creo que El tema más Legal Sería la expropiación Como Cualquier otras Empresas O sea Si por Necesidad O por Bienestar De la nación Tenemos que Expropiar La telefónica Por la expropia Si luego le paga Y es una decisión Absolutamente Legal No es Que vaya Contra la Constitución Es absolutamente Legal Pero eso Habría que Justificarlo Tal vez No sea capaz De hacer El mismo 28 de julio 29 del 30 Pero hay Varios caminos Con que recuperar El patrimonio Que tiene Odebrecht ¿Tú crees Que expropiar Es legal? ¿No te parece Un robo Expropiar? No, no La expropiación Está dentro De la constitución Y la expropiación Son términos Y actitudes Absolutamente Legales Mira Para ampliar Un aeropuerto Para ampliar Un aeropuerto Para ampliar Las carreteras El ancho De las carreteras Tiene que Apropiar Las tierras Que están al lado Porque En primer momento Lo ideal Fuera ponerse De acuerdo Con los dueños De las propiedades Pero si no es Si no es Posible Ponerse de acuerdo Porque a veces El privado Pone condiciones Que no alcance El Estado El siguiente paso Es la expropiación Y la expropiación Significa Pagarle el precio Justo Al propietario Del bien Porque es una Necesidad nacional López Alliaga Tiene una Una postura De derecha Todos sabemos eso Y su Su pensamiento Este Indica que Expropiar Es prácticamente Robar Incluso Él está En contra De que se cobren Muchos impuestos Él coincide Con muchos De los pensamientos De los libertarios No sé si Escuchaste hablar De los libertarios Que opinan Que es mejor Que el Estado Se empequeñezca Que el Estado Este No se meta mucho En la vida De la gente Que haya Menos impuestos Y que El mercado Al final Se regule solo Eso es la Una postura Libertaria De derecha Y López Se alega Coincide bastante Con esta Con esta postura Libertaria De derecha Él considera Que expropiar Es un robo Sin embargo Él va a tener Que expropiar A Odebrecht Si es que Está prometiendo Lo que Está prometiendo Tendría que ir En contra De esos principios ¿No? ¿No crees? Pero él dice Yo reitero Que la expropiación No es nada Inconstitucional Es una Una acción Absolutamente Constitucional Ahora El tema De que el Estado Sea más grande O más pequeño Es un tema Que él Como gobierno Lo decidirá Yo tengo Mi pensamiento Y yo creo Que el Perú Todavía está En una situación Donde el Estado Tiene que ser Más grande Para atender La necesidad De la población Hay un error Ahí en los libertarios Porque los libertarios Seguían De las grandes De los grandes países Dicen Estados Unidos Dejamos que el mercado Regule todo Claro En Estados Unidos El mercado regula todo Porque es una población De 350 millones De habitantes Y en los 350 millones De habitantes Con esa masa De la población Es posible Que el mercado Se regule Pero una población Tan pequeña Como es el Perú No puede ser El mercado El que regula todo Más bien Tiene que ser El Estado Y ahí hay Un error De los libertarios Porque creen O quieren Quieren compararnos Con países De grandes poblaciones Yo me imagino Ponte Mi pueblo Es Tacabamba Que tiene 10 mil habitantes No puede ser Que el mercado Regule El mercado No va a regular Nada Porque ni siquiera El mercado Llega a mi pueblo Tiene que ser El Estado El que tiene que regular Igual tiene que pasar Con el Perú En el Perú Tenemos que En principio Tener Un Estado Mucho más grande Para poder Atender el tema De la problemática Que tiene la sociedad Que es el tema De la alimentación La salud La educación Pero no podemos Achicar el Estado Sino una primera etapa Agrandarlo Hasta que El país El rumbo Del crecimiento A través de sus empresas Esto yo lo mencioné Porque Lo que sale Coincide En que El Estado Debe meterse Menos En la vida De los De los Empresarios Del empresariado Debe acosarlos Menos Pero sin embargo Tu postura Es que El Estado Debe Atender Debe estar Justamente En estos momentos De problemas Sanitarios Y económicos Debe el Estado Mantenerse grande Claro Es que hay una discusión Prácticamente global El libre mercado O la presencia Del Estado Y el libre mercado Ya ha demostrado En el mundo Que no es capaz De resolver Todos los problemas Y lo reitero Ese pensamiento Que el libre mercado Resuelve Los problemas Está dado Para poblaciones Para países Con grandes poblaciones Como Estados Unidos Como Alemania Como Inglaterra Que son países Cuando la población Es muy grande Entonces De ahí surgen Pues De esa población Que es una masa Muy grande Surgen las soluciones Como mercado Pero una población Pequeña La población No va a poder Perdón El mercado No va a poder Los problemas Lo pongo como ejemplo Mi pueblo Un pueblo que tiene Diez mil habitantes A ver Deja que el mercado Resuelva Educación Salud Trabajo Nunca va a poder Resolverlo Entonces por eso Se requiere que Perú Todavía el Estado Crezca Hasta un momento Determinado Un momento determinado Ya tiene que El mercado regular Todo ¿Habrá alguna cosa Con la que no estés De acuerdo Con López Alliaga O estás de acuerdo Me dijiste que coincides En muchas cosas Pero hay cosas En las que supongo que no ¿Tienes algo En lo que no coincidas Con él? Bueno yo he estado mirando Solo la cosa Que coincido Y esta cosa Que coincido Son el tema De la expulsión De Odebrecht El tema La lucha Con la corrupción El fortalecimiento De las empresas Esos son los tres Grandes áreas Donde coincido No he conversado Con él Digamos Muy fluidamente Sobre sus propuestas Lo he leído Lo he escuchado Pero No he pensado En su pensamiento Político Por ejemplo En el cambio De constitución Y yo Sigo defendiendo El cambio De constitución Y él Quiere continuar Con la misma Constitución Claro Eso sería Un punto contradictorio Porque yo sí Estoy convencido Que tiene que haber Un cambio De constitución Y quisiera Explicarlo acá Porque los que no Quieren el cambio De constitución Siempre te llevan Al modelo económico Dicen La economía Es la que funciona bien Economía te genera Oportunidades Te genera trabajo Por lo tanto No podemos cambiar De constitución Pero quiero decirles A todos los que nos Escuchan Que la constitución Además del tema Económico Tiene que ver Con toda la organización Del estado Y yo le pregunto Hugo Yo te pregunto Dime La población ¿Está conforme Con el sistema De justicia O no está conforme? La población Está conforme La población Está conforme Con el poder legislativo Con el Congreso No está conforme Entonces Hay que mirar La constitución Desde el punto de vista De la organización Del estado Y el estado La constitución No le permite Que el estado No dé seguridad No dé salud No dé oportunidad No dé trabajo Por eso es que Yo reitero En el cambio De constitución Y lamento Que los que se oponen Al cambio De constitución Siempre Te sacan El tema Económico Para paralizar La discusión Pero hay que discutir Mucho más Hay que discutir Es una confusión Bastante Que siempre Sale Siempre se dice Siempre se habla De esta De cambiar La constitución Y siempre surgen Ideas Como que No es necesario Otros dicen Que sí Que sí Hay que cambiarla A veces uno Ni sabe la postura De la gente Por ejemplo En mi caso Ahorita Sí Dime Virgilio Mira yo quiero Quiero Hacer un ejemplo Muy simple Respecto a la constitución Para entender La necesidad De cambiarlo La constitución Es como la organización De una familia En mi familia En mi familia Somos 6, 8, 10 Todos nos organizamos Para que todos Salgamos adelante Y todos podamos Entendernos Esa es la Esa es la organización Esa es la organización De una familia Que todos Entienden Todos aportan Y todos salen adelante Igual La constitución Es un símil El país No es una familia Sino Son miles Y miles de familias Entonces hay que discutir La constitución Para que todo el país Puede entenderse Puede tener seguridad Y puede salir adelante Ese es para simplificar Cómo es la organización De una constitución Y para que la población Nos entienda Que como el país No está progresando En forma igual Como el país No hay entendimiento Como el país No hay seguridad Tenemos que cambiar La constitución Para tratar De tener una sociedad Más armoniosa Bueno entonces Ahí veo que hay una Hay un dato En el que no coincides Con López Saliega Que es el de Cambiar la constitución Bueno Esto genera también Confusión Incluso en los comentarios También Hay gente que Que está cuestionando cosas Acá veo un comentario Muy ocurrente Que lo voy a poner en pantalla Porque Quiero desmentir algo Quiero desmentir algo Hay gente que cree Que yo soy socialista O que soy de izquierda Acá dice Miren la mansión de Hugo Y es socialista Ja 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 Pero esto Esto de acá La gente sabe Que este mural Es falso Ah por tu Por tu biblioteca Por el fondo Por tu biblioteca Esto Esto es una Ah Es una Este Es un mural Ya No es verdadero Así que A Luis Eduardo Que ha comentado Esto de acá Le digo que Esto es una Es falso Yo estoy En una casa Y detrás Detrás está un muro Un muro sin tarrajear Así que He puesto un mural ahí Una pantalla verde Es un Es una Y aun si tuviera Un error óptico Y aun si viviera en esta mansión En una mansión así Pues este Podría Podría ser este Socialista Lo que quiera No interesa Eso Al fin y al cabo Pero bueno Hay este Hay opiniones así Quiero Preguntarte Este Una cosa más Antes de Tal vez Cerrar esta Esta entrevista Que ha sido Larga y tendida Eh Que Que opinas Digamos De De la política De tu hermano César Acuña Porque tal vez Alguna vez Coincidiste con él Tal vez no Alguna vez Fuiste parte De El partido De Alianza para el progreso Bueno yo Yo este Fui invitado Por mi hermano Para participar En las elecciones Del dos mil Dieciséis Eh Yo estuve en el congreso Dos mil once Al dos mil dieciséis Por solidaridad Luego en el dos mil Dieciséis Recibí la invitación Para postular Al congreso No salí elegido Y ahí terminó Digamos Ese Ese Paso por APP Pero nunca he sido De De APP No he estado afiliado Y tampoco No he coincidido En políticas Eh Políticas Eh ¿Cómo cuál? En propuestas políticas ¿No? La La palabra no He coincidido En propuestas políticas Y esa es la razón Porque ahora Apoyo a Rafael Y no apoyo a mi hermano Porque Eh Por ejemplo Mi hermano No tiene una propuesta Mejor no critico a mi hermano Dejo ahí No coincido No coincido La propuesta Te voy a hacer hablar En contra de tu hermano Y luego vas a pasar Mejor ahí Iba a desarrollar mi idea Pero prefiero dejarlo ahí Porque La verdad que no No coincidimos en los análisis políticos Nada más eso No coincide Y se acabó Exactamente Tampoco opinas nada De cómo él se expresa De su oratoria Tampoco no quieres decir nada de eso No pues No puedo Nosotros Este Como hermanos Tenemos una buena relación De familia Aunque políticamente Tenemos pensamientos diferentes Bueno Bueno creo que es importante ¿No? Que como hermanos Si todavía tengan una Una buena relación Creo yo ¿No? Pero bueno Eh Sabemos que César Acuña siempre Siempre Ha Ha estado postulando ¿No? Nunca ha votado por él ¿No? Nunca No Este No Hemos coincidido En En la elección 2016 Hemos coincidido En votar Por PPK Porque Y hoy Votamos por PPK Pero Es una coincidencia Política En el momento De votar No Claro No en el desarrollo De la propuesta Claro Estaría bien así Este A ratos como que se va Tu internet Virgilio Pero no importa Ya vamos a terminar Esta Esta entrevista Y para finalizar Nos quería preguntarte Algo así ¿Qué opinas De lo que Todo este tiempo López Aleaga Ha estado diciendo Por ejemplo Lo que habló Sobre Mónica Delta Lo que habló Sobre la eutanasia De que De que Si se quieren Morir Que se lance Por un edificio ¿Qué opinas De lo que Se 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 auto Este Flagela el cuerpo Que se hace Autocastiga Como Santa Rosa de Lima De muchas de estas cosas Como decir Que las Niñas violadas Vayan a un hotel De cinco estrellas Algo así Cosas como estas Que durante todo este tiempo He estado hablando ¿Qué opinas de eso? No La verdad Que no No puedo opinar Nada sobre todas las cosas Que habló él Lo he dicho un momento Yo conozco a Rafael Más de treinta años Hemos estado Mucho Mucho tiempo Hemos estado juntos En el Opus Dei Hemos Hemos sido Católico ¿Eres católico Virgilio? Yo soy Claro Soy católico Católico Siempre Y como digo Este En un momento En el año Del noventa Al año dos mil Y yo estuve muy comprometido Con el tema Del Opus Dei Conozco Lo conozco ahí A Rafael Conozco a Rafael Rey Y conozco a mucha gente Del Opus Y por supuesto Que yo tengo El mejor concepto De ellos Luego me retiré De estos procesos De hacer retiros Religiosos Era dos o tres días De retiros Pero hasta ahora Me encuentro con mis profesores Me encuentro con Con la gente Del Opus Estudié en la Universidad De Piura Un curso de alta dirección Que se llamaba El PAD Programa de alta dirección Ya Donde Hay muchas Cosas Políticamente Si ahora tengo Pensamiento diferente Pero no puedo Ni criticar Ni alabar Los comentarios Que él hace Respecto a su vida privada Bueno Al fin Es vida privada Básicamente Lo que debemos hablar Es de las propuestas Y todo esto Pero bueno Esperemos que este Este 11 de abril La gente vote pensando Sea el candidato Que vayan a votar La gente le digo Que vayan con convicción ¿No? Bueno Hay un libro Hugo Hay un libro Que creo que tú lo tienes ¿No? Que es ¿Por qué fracasan las naciones? Ah no No lo tengo No lo tengo Es un libro Es un libro extraordinario ¿Por qué fracasan las naciones? Dice que las naciones Fracasan Por sus líderes políticos Y lo que hablamos en principio Son los políticos Los únicos Le dan el bienestar Correcto a los países Es un libro Muy interesante Habría que recomendarle A nuestros jóvenes A la gente que te sigue Que busque ese libro ¿Por qué fracasan las naciones? Las naciones fracasan Porque tienen malos Dirigentes políticos Y veamos en otro país ¿Por qué estamos Como por nuestros presidentes? Así que este 11 de abril Hay que evaluar Seleccionar Y ojalá Podamos tomar La mejor decisión Ya yo lo he dicho abiertamente Voy a votar por Rafael Y ojalá Rafael sea el presidente De la república Acá hay un comentario De alguien que dice Que Es este Rafaelista Dice Evidente este Hugo Va en contra de Rafael Obviamente que tengo que Confrontar a quien estoy Entrevistando Lógicamente No voy a estar aquí Como diciendo De franelero Siempre que he entrevistado He tratado de ser Confrontativo Siempre es parte de No soy periodista Pero al menos Si ahorita estoy Entrevistando Tengo que ser Confrontativo Pero es natural Es natural Para los que nos escuchan Es absolutamente natural Y tenemos que Difundir Esa capacidad Que tienen los seres humanos De confrontar ideas Y es extraordinario Ojalá En las universidades En los colegios Uno pueda Acostumbrar A que los jóvenes Confronten ideas Y uno nunca puede Estar pensando mal De lo que piensa el otro O sea una cosa Es interesante Que la juventud Se comprometa Y que Perciba Se va la señal Se va la señal Nuestra relación De seres humanos Es satisfactorio Para ambos ¿No? Te agradezco Bastante Esta conversación Si quieres decir Algo más Tal vez Algo para finalizar Para cerrar No nada más Hugo No nada más Agradecerte Por la conversación Agradecer a los que Nos han seguido Yo soy absolutamente Transparente Y mis ideas Lo digo con claridad Ojalá Se haya quedado claro Mi pensamiento Y mi forma De actuar Políticamente Te agradezco Y un saludo Para todos Los que nos han seguido Bueno Gracias a toda la gente Que se ha conectado Será hasta La siguiente entrevista Y nos vemos Cuando sea Esa entrevista Bueno Gracias Virgilio Una vez más Gracias a toda la gente Que nos ha visto Cuídense mucho Hasta luego Hasta pronto Cuídense